bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí vamos a empezar el tono empieza por la menor simplemente la mano izquierda vamos a hacer un bajo y hacemos con el dedo 1 que sería el dedo gordito tres veces si su mano no le da simplemente hacia acá y la despega pero si le da la deja como una redonda esta el dedo chiquito que sería el dedo 5 y en la mano derecha vamos a hacer ese la menor vamos a empezar haciendo la do mi aquí vamos a hacer do la mi la entonces el do la va con el bajo primero con el dedo 5 en la mano izquierda acá para acá y luego el la con el dedo 1 el mi la con el dedo 1 y luego ya sigue todo con el dedo 1 y vuelve aquí el bajo y este este arpegio así como van los dedos se hacen todos los tonos sean inversión o no inversión se hace igual sólo que cambian las notas entonces digamos si vamos a hacer un re menor pues nos vamos aquí a doble re en re re menor entonces hacemos aquí estamos acá vamos a la re fa aquí está en segunda inversión este re menor simplemente hacemos lo mismo entonces lo vamos a hacer acá si vamos a hacer lo mismo si vamos a hacer lo mismo primera inversión que sería sol, si y mi, aquí con dedo 1, 2 y 5, entonces vamos a hacer lo mismo, empezamos con el si, acá, vamos a hacer también un sol mayor, simplemente hacemos lo mismo, acá toca el sol, y aquí empezamos lo mismo, o sea aquí, este va a la primera y ya está, así lo mismo, y si vamos a hacer do, también lo vamos a hacer en segunda inversión que sería sol, do y mi, así, entonces lo mismo, aquí hacemos doble do en la mano izquierda, hacemos, empezamos siempre acá, en el 3, empezamos, lo mismo, si, o sea, este va al mismo tiempo cuando presionamos este, si, y cuando presionamos este, cuando presionamos este, lo mismo, y listo, esa es la vuelta para cantar la canción, acá, y listo, ahora lo que vamos a hacer es acoplar este ritmo a la canción de amarte solo a ti, ahí va, entonces va este, con este, ¿cierto? entonces va, ah, 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 Y luego solamente vamos a hacer una vez O sea, uno de estos Y este va con este Y luego pasamos a mi mayor Y luego pasamos a la menor En ti Dos veces Amarte solo Y en ti a mi mayor Una vez Y luego a re menor Y muy completo Y luego a mi mayor Y no mirarás Y en tras a la menor Tras Dos veces Seguir tu camino Re mayor Re menor Y luego sol mayor Seguir sin Luego do Y acá puede ir mayor con do sostenido mayor Y acá puede ir mayor con do sostenido mayor Y aquí puede ir mayor con do sostenido mayor Seguir sin Y listo, asustado Y ya está Si, asustado A Y Gracias por ver el video.